Lo que estabas esperando, Ferro Rock 2008, este sábado 23 de agosto a las 13 horas, en la antigua estación del ferrocarril, concierto al aire libre, donde participarán bandas de Retauleus, Gravedad, Quetzaltenango, SIG, Matadero, desde Tiquizate, Hotel Bellamuerte, y por la ciudad capital, Virus Vélico, Necropsia, Evil Minde, Sacando el Pecho por Xuchitepeques, Libers, Spyfer, Cruz de Fuego, De la Nada, Fragmentos, Revolution 20, además un show extremo, con la participación del Team Fish Side Skateboarding, Team BMX Freestyle, Gracias a nuestros objetivos participadores Farmacia Central, Laboratorio Ecológico Ses Diesel, Gold Palace Tattoo, Gimnasio para Mujeres Body Fitness, Licenciado Sergio Delgado, Grupo Voluntario Ecologista, Conceptos T-Shop, Oscar Aceitera, Soluciones Tecnológicas, Pepsi, Cementos Progreso, Anuncia Publicidad, Distribuidoras Serviogar, Speed Audio, Villares Mayatenango, Bucanas, Impresiones CR, y Power 106. No te pierdas la presentación especial del grupo de rock, Razones de Cambio, invita la carreta velada.